ya está arreglado ya está arreglado voy a esperar confiaron y llamaron a mi ni modo es una alegría que a mi me da es una alegría ahora lo que a mi me afecta es que me quedo mal el muchachos es que usted como novio tiene que hablar por respeto a sus padres y sus amistades que todavía sí o ya no y ya no pues hasta aquí lo más porque ya hay muchas mentiras la primera vez le dijo ella que le entrara a pedir eso lo hablamos ese día entonces dependió cuando usted dijo si a mi me dicen cuando yo entro a pedir las muchachas si a mi me dicen dijo usted va pero lo bueno sería que el novio hablara porque yo miro que sólo él habla dice que él dice que sólo platilla ya él así no quiere hablar pasaba de hablar algo ahí ponete aquí en medio aquí ponete si porque para que él diga una explicación hablamos algo o que fue tu falla si porque como usted lo que dice y él no da palabra va entonces sería bueno que él dijera va disculpa o algo o como fue por qué fue yo iba a venir va pero lamentablemente como ya no fui a la nueva a ver si para entrar pero como no a ver a ver si esa es la palabra que dice usted eso él fue a la nueva para traer algo y ya no trajo eso que opina usted que palabra es esa que opina él quiere decir que él fue a la mujer no pero yo pienso que hay que dejar hablar al muchacho tal vez tiene una excusa pues no sé no somos perfectos va entonces tal vez él puede decirnos algo siguenos contando perdón a ver qué no o sea que lo explique va que lo fue que lo fue que pasó ajá porque si no te explicas vos aquí te pueden decir un montón de cosas sí explícate qué por qué fue o qué o qué o qué intenciones tienes con Blanca si solo la quieres solo por una amistad no te quieres o sea vos te cito aquí porque ahí está Blanca ajá solo de una amistad no pues no sé si ella sabe si yo todavía o no sé aunque yo le voy a pedir una disculpa a ella que me disculpen por lo que hice no sé si ella me va a disculpar no sé o qué o qué que decís vos Blanca yo no sé no los mentiras otra vuelta si te va a volver a hacer no recordás ese día que nos fuimos allá vaya cayó en tus manos y hoy fue la nueva vez y no halló lo que andaba buscando 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 y en la nueva todo ahí ahí opiné a vos si lo vas a disculpar o no con lo hiciste hasta aquí hermano ahí es ya porque ahora te dejo a vos en esto en esto te digo yo que allí claro que él fue a buscar pero no halló como gastó su dinero entonces como iba a hacer más ahora eso tienes que pensarlo vos la primera vez cuando cayó en tus manos vaya ahora fue él solito otra vuelta vaya yo no sé porque él cuando fue la nueva él me como él me puso una vía llamada y entonces cuando llegó una nueva y fue allá y ahí cuando llegó me mandó ya estaba en su casa comiendo ya porque como me mandó un video él cuando estaban arreglando un pollo entonces cuando él me volvió a llamar ya él estaba en su casa comiendo su caldo de pollo entonces entonces cuando él me dijo ya estoy en mi casa ya regresé él me mandó un video ya que estaba dentro de la camioneta ya venía para su casa entonces cuando me dijo ya estoy en mi casa me dijo vaya aquí me mandó una un video cuando estaba en su casa comiendo con la mamá entonces entonces es una palabra mira pues una palabra que pisco no hallaste vos para venir a pedirle vaya entonces por qué no lo hiciste explícate si habla explícate es que mire yo soy sincero yo fui a la nueva pero solo con mi pasaje bueno visto no hallé disculpe que yo te interrumpo aquí esta palabra ajá yo conozco a Daniel hace muchos años va es una persona es de respeto y educación sí claro correctamente pero no trabaja la mayoría correctamente es una persona descarga de recursos económicos tal vez usted piensa más va todo se altera los nervios tantas cosas no pero no es eso uno te dice pero a él le falta valor todavía le falta valor le falta valor porque no dice disculpe que este y este pasó antes analizar las cosas antes no es el valor lo que son sus hechos no es el valor el valor ni sabe que es lo que pasa pues dice que yo llevaba dinero no había mis amigos para traer cosas para hacer la pedida ese es un valor que él no tenía pero eso no esa es una palabra que él no lo tiene entonces pudiera decir que una vez que yo no tenía como venir a poner la cara ahora que dice usted eso disculpe que yo le interrumpo esa conversión yo conozco ese patojo disculpe que usted se moleste conmigo pero yo no sé no tampoco yo conozco yo conozco a ese pequeño él no sabe escribir nada él no estuvo en la escuela no sé ni yo no estuve en la escuela correctamente correctamente yo lo sé correctamente yo le interrumpo esa palabra y usted también yo gracias a Dios estuve en la escuela yo no correctamente ni yo ahí hay que tener las cosas y llegar a un acuerdo una conclusión eso es lo que yo quiero no quiero que ustedes se molestan ni la patoja se molestan ni ella se molesta y llegar a un acuerdo eso es lo que yo quiero es que la escuela ni sabe que es lo que pasa la escuela es esto va a entender uno ahora le voy a preguntar a Rudy uno lo va a entender las palabras como lo explicaba esa es la escuela ajá ahora él se está prefiriendo que él no se pueda dar su amplitud de hablar correctamente es la realidad pero como él se siente con ese peso entonces usted con una regla pesada no se puede levantar que no es así mero está él que no se puede es que no se puede ajá no es porque uno no sabe leer ni es porque uno no lo entiende no es ese es ese ahora por qué por qué por qué porque él está con ese peso de venir a pedir dijo él que voy a hacer no tengo nada ajá y yo quiero a ella pero pues no tengo nada y que voy a hacer qué dice usted esa palabra eso es que eso es que significa ajá eso es que él le dio la explicación antes para que usted ya se ha sabido eso es que significa la mentira no sí ahora las palabras de él disculpe pero ahí no estamos pero no estamos ahí no cortame por eso yo lo digo tal vez los pensamientos son iguales va no estoy en contra ni él ni mi persona va como le digo tanto como nosotros somos seres humanos sí y en cualquier momento cometemos un error después cuando analizamos las cosas ya está hecho no fíjese fue oiga me fue es que esa parte aparte es cometer un error y aparte es otra cosa póngale pues póngale pues eso es que usted no se entiende ni se le explica póngale pues ahora le voy a decir a Rudy la explicación que le voy a dar yo él se sentía amarrado él solo venía y platicar y un poquito y ahí jugó al teléfono él sentía que por eso iba a ganar todo ahora que me contesta Rudy lo que él así pues la avenida que tuvimos entonces se debe disculpar o algo y decirle la realidad esto y esto pasó pues eso es que voy a hacer ahí no voy y debes de hablar porque ya no eso ahora sea lo sigue bien pero ya que salga de y yo miro que los dos no hablan no ese bien yo pero me falta que hable este es que le falta a él pues fíjese que porque vos dijiste que tu hermano te vaya a robar el piso ajá vaya y será cierto o mentira ajá yo no sé ahí sabes será cierto o mentira saber y eso no sirve a ver si no lo tienes no lo tienes porque no se puede ir a hablar hablar sí eso es porque vos vieras venido mira ponele vos vieras venido ahí viene el muchacho pues gracias a dios como di la palabra que no traigas nada sí correctamente vaya señores muy buenas tardes buenas tardes que dice usted de eso sí correcto pues yo me he presentado soy pobre no tengo nada disculpen uno comprende pues yo le dije a mi mamá también y mi mamá no me quise acompañar sí tienen eso y yo les he venido a contar a ustedes de mi hermano entonces no tengo quien me acompañe mi amigo que viene ese día no estaba haciendo otros mandados solo yo vine que dice usted de eso yo andaba afuera donde me dijo él y yo llegando vamos vamos entonces para mí me da gusto estar con ustedes y para mí sirve es culpar si falló yo como le había ya pasada y ahora en conclusión bueno yo creo que ya te habló ella ya habló a él en conclusión que es lo que va a quedar que va a quedar porque si no vas a estar platicando aquí toda la noche sí correcto y pues en una palabra y pues ya decidí vos va sí sí o no más que todo no tiene dinero más que todo no tiene dinero esa es la mera verdad yo mira pues yo consejo que te puedo dar mira pues yo consejo yo no me voy a meter porque yo no me puedo meter en cosas de familias son esos trabajos de nosotros lo único que te puedo decir yo cuál es tu nombre Daniel lo único cuántos años eres 21 ya tienes 21 años lo único que te puedo decir yo es de que para tener mujer hay que tener trabajo y hay que tener dinero porque no sólo de amor se vive entonces de repente si vos tenés buenas yo aprecio mucho a Blanca y estamos y siempre la aconsejo yo le digo mira Blanca vos consejiste un tu novio que te aprecie que te de tu lugar y que un día te de una tu buena vida va porque yo tengo una mi hija y algún futuro yo creo que mi hija pues sea igual va entonces disculpen si yo estoy hablando o me estoy metiendo verdad no 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 entonces entonces si vos querés a Blanca entonces lo correcto sería primero que consigas un tu trabajo ya con un trabajo bueno Blanca ya llevo 2, 3, 4 meses de trabajar y podemos vivir juntos porque ahorita te vas a juntar no tenés ni trabajo ni nada ni modo que te va a mantener Blanca tampoco es lo correcto tampoco va entonces vos la querés pero no tenés trabajo no tenés dinero eso es lo que me vas a decir verdad entonces no sé ahorita pues vamos a a terminar esto acá porque como les digo si no vas a terminar toda la noche aquí hablando y pues puede llover verdad ya va a llover entonces no sé ahí si de que ustedes decidirán en un futuro si se quieren o no se quieren si van a regresar o no van a regresar si Blanca lo quiere o no lo quiere pues si porque ya ahí ya su decisión de ella ya son decisiones de ella como le digo si seguimos platicando aquí toda la noche si pero ahí es que queda criterio de ustedes tanto ustedes como ellos que dan la palabra al sí o no no funciona quiere un montón de cosas pero igualmente vos mejor pensalo analizarlo con tu camita y ya para todos hay un montón y como le digo a don Francis Francis se llama usted verdad si Francis analicen platiquen y que oportunidad si si no pues ustedes más que todo vea yo no porque realmente ya aquí ya me hice una mentira a mí es igual como que si a usted a algún joven le va a hacer una mentira como a usted padre yo también tengo mis hijas yo también tengo mis hijas y a mi gracias a ellos no me han quedado si entonces eso es ya ahorita queda en posición de ella si ya ahorita queda en posición de ella consultarle a ustedes como papás y hijos si porque ya ahí en posición de ella ahí sí que sirven sin disculpas pues señores y yo vine a acompañar nada más y ya como le dije la vez pasada perfectamente bueno entonces aquí termina todo entonces cada quien para su casa cada quien para su casa calabaza calabaza cada quien para su casa bueno entonces nos vamos a ver en el siguiente video pues si blanca dice que los quiere y el muchacho dice que la quiere pero no tiene piso entonces ahí sabe que lo quiere pero bueno vamos a ver el siguiente video y pues ustedes hagan sus posiciones de todos adiós